Ya casi termina el año, y con esto viene un cambio de rutina. Ya no te tienes por qué levantar tan temprano, ya puedes el tomar tu desayuno un poquito más tarde, o simplemente ir a la cama un poco más noche y no tener algún remordimiento de que mañana tienes que levantarte muy temprano. Pero esto no es para siempre, y el volvernos a acostumbrar a una rutina que ya habíamos perdido, créeme, esto puede ser bastante estresante, y sobre todo, de aquí viene el insomnio. Soy el Dr. Polo Guerrero, y el día de hoy vamos a hablar de cómo el estrés puede llegar a afectar tu sueño. Lo primero que hay que decir es, ¿qué es el estrés? ¿Por qué el estrés nos afecta? ¿Qué podemos definir como algo que nos está estresando? Y todo tiene que ver con el equilibrio de tu cuerpo. El estrés literalmente se define como una respuesta de nuestro cuerpo hacia algún estímulo físico o psicológico que amenaza con interrumpir la homeostasis. En palabras más sencillas, esto quiere decir, el día de hoy estás muy a gusto, el día de mañana tienes mil cosas que hacer. Y tu cerebro, pensando en todo lo que tienes que hacer, te va a jugar malos ratos. Pero entonces, ¿por qué a tu cuerpo le gustaría hacer reacción en la cual estás muy incómodo, tu corazón late a mil por hora, te duele el estómago, quizá tienes ganas de ir al baño, y sobre todo, no vas a poder dormir correctamente? Y todo esto es para regular tu homeostasis. Para hablar correctamente de qué es el estrés, hay que hablar del sistema nervioso central. Este se va a componer principalmente de lo que es cerebro y la médula, y se va a encargar de poder mandar información y recibir información. Hasta ese momento, todo tranquilo. Pero dentro de tu sistema nervioso, podemos encontrar también el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estos se definen como un sistema de calma, de relajación, de no pasa nada, y un sistema al cual te dice, corre de ahí en este preciso momento, las cosas pueden salir muy, muy mal. Tu sistema simpático te va a preparar para la batalla, y esto va a hacer acelerar tu corazón, acelerar tu metabolismo, y sobre todo, la urgente necesidad de ir al baño. Pero oye, así es tu cuerpo. Para poder entender un poquito mejor por qué funciona el sistema simpático, o qué implicaciones tiene en tu vida, hay que dividirlo en dos sistemas, uno que es rápido y uno que es lento. En el caso del sistema rápido, vamos a hablar de dos componentes principalmente, adrenalina y noradrenalina. Todo esto va a iniciar en la glándula suprarrenal. Sí, ese pequeño triangulito que se encuentra arriba de tus riñones. La intención de esto va a ser liberar adrenalina y noradrenalina, y esto va a aumentar tu frecuencia cardíaca, va a aumentar tu glucosa en sangre, y va a aumentar tu temperatura. Este proceso es instantáneo, en donde recordemos que aquí la supervivencia es clave, y si para ti el pasar ese examen de anatomía es supervivencia, créeme, tu sistema simpático te la va a jugar muy mal, porque necesitamos aumentar ahí tu frecuencia. Pero esto ocurre en segundos, y se va a regularizar lo más pronto posible. Pero, ¿qué ocurre cuando esto lo llevamos hacia una progresión lenta? Es aquí donde viene la otra parte del estrés. Como tú y yo sabemos, el cortisol es una de las hormonas que te mantiene despierto, te mantiene atento, y la intención es que puedas estar para realizar las actividades que tengas que realizar. Pero esto, ¿cómo va a afectar a tu cuerpo? ¿Qué tiene que hacer el cortisol ahí? El cortisol va a aumentar tu glucosa, al igual que va a degradar grasas, inhibe la insulina, y reduce la inflamación. Este proceso realmente empieza a partir de los 20 minutos, pero ¿qué tal si extendemos este tiempo del cortisol demasiado tiempo? Es aquí donde llegamos al estrés crónico. El estrés tiene diferentes maneras para representarse. Puede ser una rutina, el simple hecho de lidiar con la familia, lidiar con el empleo, algún ámbito psicológico, como si hay alguna situación familiar específica, un divorcio, acabas de terminar con tu novia, un trauma, como puede ser una enfermedad, o alguna cirugía que acabas de realizar. Como ya te había dicho antes, uno de los primeros órganos que se ven afectados es el corazón. Esto aumenta tu frecuencia cardíaca, aumenta tu tensión arterial, y aumenta las grasas dentro del sistema. Esto claramente te va a dar un mayor riesgo cardiovascular, lo cual te puede desencadenar en una hipertensión arterial, o en el peor de los casos incluso también una enfermedad coronaria, lo cual te puede llevar a un infarto. Pero esto es solo hablando de tu corazón, lo cual mira, ya es demasiado importante. Pero esto afecta a muchos más órganos en tu cuerpo, como por ejemplo el metabolismo. Cuando hablamos del metabolismo, hablamos del tracto intestinal. Esto nos puede llevar a problemas de la digestión, como sería la absorción de algunos nutrientes, el síndrome de colon irritable, la secreción de ácido gástrico, porque oye, estás muy estresado. Ocurre algo muy curioso cuando estamos estresados, y yo sé que lo has visto en ti o en alguno de tus familiares. Cuando estás muy presionado en trabajo, escuela, proyectos, entre demás cosas que puedas tener, tu cuerpo está con la mentalidad de que necesito hacerlo. Pase lo que pase, necesito cumplir esa tarea. Pero una vez que cumples esa pequeña tarea, te enfermas, te da gripa, te da diarrea, te da algún tipo de enfermedad, y esto es porque el estrés debilita tu sistema inmune. Pero si llevamos esto a una de las partes de tu cuerpo que se ven más afectadas en menor tiempo, es tu cerebro. Al igual que el no dormir de la manera correcta, ya sabes que te puede llevar a presentar algunas enfermedades neurológicas, como es el Parkinson, el Alzheimer, demencia, y también esto nos puede llevar a algunas enfermedades psiquiátricas, como sería depresión, ansiedad o paranoia. Existe algo conocido como la fase de agotamiento. Esto se ve relacionado por fatiga, ansiedad, y esto, claro que te va a causar más problemas. Si nos damos cuenta, juntando todos los síntomas que acabamos de ver y todos los problemas que nos causa el estrés, todo desemboca en un último fin, el no poder descansar. Sabemos que descansar es una de las cosas más bonitas del mundo, el acostarte en tu cama, cerrar tus ojos, y simplemente quedarte dormido. Y a la mañana siguiente, la intención es poder despertarte con el mayor ánimo posible y la mayor energía para poder continuar con tu día a día laboral. Y si te preguntas por qué el estrés crea que no puedas dormir, es por el constante aumento del sistema simpático, adrenalina, noradrenalina y cortisol, ya que al no poder reducirlo, tu sistema de relajación no se puede activar, y tu cerebro no va a poder producir correctamente la melatonina. La melatonina es la famosa hormona del sueño, es la que te permite dormir, pero se va afectada por diferentes factores, el estrés, el cortisol, la serotonina, y muy importante, el sistema de si está la luz encendida o si estamos en completa oscuridad. La melatonina no funciona si tienes las luces encendidas. El tener problemas para dormir no solo va a afectar tu hábito laboral, estudiantil o social, sino que el insomnio nos puede llevar a presentar un desgaste en nuestros sistemas, y hablamos de un mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo metabólico, y a nivel de que sobre todo en algún momento podamos llegar a afectar nuestra propia salud mental. Así que el no dormir, créeme, es algo lo cual no debes esperar a que se quite solo, debes ir a atenderlo. Pero para poder regularizar tus ciclos de sueño causados por el estrés, te tengo una pequeña solución, para eso existe SUBZ. Es una tableta sublingual que te ayudará a regularizar tus ciclos de sueño, ya que tiene melatonina, que es la hormona que genera el sueño. Antes de utilizarla, sí te recomiendo ir a visitar a tu médico, pero al final del día, créeme, es una gran opción para poder regularizar este periodo, y que por fin puedas descansar. Esto fue todo por el video del día de hoy, espero que hayas aprendido un poquito más sobre el estrés, y qué importancia tiene el poder cuidarnos de él, el poder mantenernos un poquito más relajados, el tener más conciencia sobre tu sueño, y lo importante que es el dormir. Y sobre todo, si tienes alguna pregunta con toda la confianza del mundo, aquí están las redes sociales. Y recuerda, si tienes alguna pregunta, pregúntala a tu médico.